Bienvenidos a las píldoras críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia. Y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a esta nueva saga, a las nuevas píldoras críticas, que hemos decidido llamarlas Píldoras Críticas 2.0. Increíblemente original. Bueno, voy a contaros un poco en qué van a consistir estas nuevas píldoras. Básicamente es lo mismo que hicimos la otra vez. No estamos exactamente en la misma situación. No tenemos un confinamiento extremo, de momento al menos. Y tenemos muchísimo de lo que hablar. Porque en E4, el multijugador, el nuevo AGL, el nuevo ITS, se ha acumulado muchísimo, muchísima cosa. Y pensamos que como vuelve a haber un cierto nivel de confinamiento, en este caso confinamientos perimetrales, confinamientos por zonas, todo un poco... Bueno, estamos un poquito en la segunda ola otra vez. Y pensamos que, igual que la primera ola, pues era buena idea lanzar un poquito de información extra, un poquito de horas extra de podcast. Y por eso hemos hecho estas otra vez, retomar las píldoras. En este caso, el nuevo tratamiento, el tratamiento 2.0. ¿En qué consistirán? Es exactamente lo mismo que hicimos en las anteriores, es decir, programas cortos de 10, 15, 20 minutos, 5. Dependerá de lo que manden los oyentes, los patreons, los colaboradores, lo que vayamos haciendo nosotros. Pero bueno, igual que pasarlo otra vez, pues hubo algunas píldoras que duraron mucho tiempo. Incluso hay un par de entrevistas al staff, que son bastante... La de Guti, por ejemplo, que dura más de una hora, si no recuerdo mal. Así que bueno, simplemente es retomar un poco esa idea. Pero esta vez no las haremos diarias, porque no tenemos un confinamiento extremo. Todos seguimos haciendo nuestro trabajo a diferente ritmo, a diferentes niveles. Por suerte, más o menos todos estamos ocupados y haciendo cosas. Así que bueno, vamos a hacerlas en principio semanales. Vamos a comprometernos a hacer al menos una píldora semanal, mientras dure el estado de alarma. Es decir, hasta que se refresque un poco qué pinta que va a ser hasta el verano, hasta mayo otra vez. Ya sabemos todos el por qué van a apretarnos un poco las tuercas ahora y volver a soltarlas en verano, porque bueno, somos un país de sectores servicios y necesitamos facturar mucho en verano, porque si no, no comemos. Así que es bastante probable que eso sea lo que pase y esperemos que el año que viene, pues ya con esas vacunas que están incipientemente encima nuestra, que parece que pronto van a llegar, aunque evidentemente van a tardar más de un año en hacer una campaña de vacunación que cubra el porcentaje mínimo para que se considere que hay una inmunidad de grupo. Creo que es un 60 o 70 por ciento de la población que tiene que estar vacunada y hasta llegar allí va a pasar mucho tiempo, van a pasar seguramente un año. Así que vamos a tener, vamos a seguir un poco en este idas y venidas de confinamientos, no confinamientos, medidas, la nueva normalidad, seguramente finales de 2021 o principios de 2022 no podamos contar con ella. Y tenemos que, es lo que la época que nos ha tocado vivir, es este momento excepcional de medidas raras y de cosas un poco que, bueno, que se salen de la normalidad, pero es lo que nos ha tocado. Así que, bueno, van a venir estas píldoras, aparte de los videoforums, aparte del programa regular, aparte de los monográficos que ya vamos a hacer ya metiéndonos a saco en Infinity N4 y, bueno, algunos monográficos seguramente extras que podamos meter por aquí y por allá. Y, bueno, va a haber mucha más información. Venimos de un mes en el que solo hemos hecho un programa que en los últimos dos años ha sido un mes atípico, pero bueno, ha sido el mes Takure, así que ha tocado hacer otras cosas y diversificar y, bueno, hemos hecho muchas cosas en Takure, partidos en directo, presentaciones, los directos que hicimos durante la campaña para celebrar que hayamos fundado y el final de la campaña. Hemos hecho bastantes cosas, pero han estado enfocadas a Takure y no a, bueno, nuestro tema mensual, nuestro tema típico, nuestro tema recurrente que es Corvus Bell, Infinity, Aristella, etcétera, etcétera. Y, bueno, hay muchas cosas de las que hablar y por eso las píldoras. Bueno, pues simplemente esta píldora inicial es la bienvenida, es el, sepáis que vamos a hacer esto, que estéis preparados, han sido cinco minutillos simplemente de presentación, pero bueno, que sepáis que vienen las píldoras y, y bueno, y nos vamos escuchando. Y ya sabéis, si estás escuchando esto, eres la resistencia.